Y empezó la jarán en la catedral Estaba la noche como el claro día La luna del cielo se veía brillar Y muy a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo del agua del mar Y muy a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo del agua del mar La dueña de mi pobre corazón No está en el lugar en que la vi Tan solo me dejó, ay de mí Momento de tristeza y de dolor Ahora sin poderlo remediar Viviendo que burlaba mi pasión Y me arranqué el corazón Lancé un suspiro y me eché a llorar La dueña de mi pobre corazón No está en el lugar en que la vi Tan solo me dejó, ay de mí Momento de tristeza y de dolor Ahora sin poderlo remediar Viviendo que burlaba mi pasión Me arranqué el corazón La canción suspiro y me eché a llorar Si quieres que yo te quiera Regálame tu cariño Mira que yo por verte he venido hasta aquí Dime pues si tú me quieres Es tu paloma mía Donde ni libre nací Dime que sí Ah, vamos Toma, 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 toma Estaba la noche como el claro día La luna en el cielo La luna en el cielo se veía brillar Y muy a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo del agua del mar Y muy a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo del agua del mar La dueña de mi pobre corazón No está en el lugar en que la vi Tan solo me dejó, ay de mí Momento de tristeza y de dolor Ahora sin poderlo remediar Viviendo que burlaba mi pasión Me arranqué el corazón Lanzé un suspiro y me echó a llorar La dueña de mi pobre corazón No está en el lugar en que la vi Tan solo me dejó, ay de mí Momento de tristeza y de dolor Ahora sin poderlo remediar Viviendo que burlaba mi pasión Me arranqué el corazón Lanzé un suspiro y me echó a llorar Si quieres que yo te quiera Regálame tu cariño Mira que yo por verte he venido hasta aquí Dime pues si tú me quieres Paloma mía Con delirio y frenesí Dime que sí Pero vagando quedó Mi pensamiento ya, ya Y me pareció mirarla, mirarla Y no fui así Sentí cruzar Con fuente rapidez y el vienti se llevó Un eco melodioso que a la vez Recuerdo de ternura Sentí cruzar Con fuente rapidez y el vienti se llevó Un eco melodioso que a la vez Recuerdo de ternura Me dejó Si tú me... Ah... Aplausos 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 2019